Corre con los pelos al viento en un mar de destellos Corre hasta quedarte casi sin aliento Salta con los brazos abiertos, ya no toques el suelo Y tu cuerpo remonta el vuelo hacia el cielo Por primera vez sabes que esto no es un sueño Ahora estamos despiertos, este es nuestro momento Salta aunque nadie te comprenda, pon encima de cabezas huecas Salta como un gato, tú no eres un pájaro enjaulado Nadie sabe nuestro secreto, nadie quiere saberlo Ellos viven con los zapatos en el suelo Salta con los brazos abiertos, con los pelos al viento Este es nuestro momento Todo salta aunque nadie te comprenda, pon encima de cabezas huecas Salta como un gato, tú no eres un pájaro enjaulado Salta aunque nadie te comprenda, pon encima de cabezas huecas Salta como un gato, salta como un gato, tú no eres un pájaro Salta aunque nadie te comprenda, pon encima de cabezas huecas Salta como un gato, nunca más serás un pájaro enjaulado Salta, 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 salta Salta, salta, salta Salta, 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 salta Gracias por ver el video